hola hola qué tal cómo andan mi nombre es santiago morinas coto y estoy en mi casa bueno perdón escucharon un portazo en esta casa se escuchan mucho los portazos de los vecinos cosa que me altera mucho espero estén todos ustedes muy bien que este es un vídeo cortito porque estoy en otra cosa pero no quería irme a dormir sin sin desearles muy buenas noches y que sean muy felices y hoy nos vamos sin cantar así que chao